La salida de Poncho Romo, unos dicen que le renunció al presidente y otros argumentan que no, que ya se tenía acordado, que solo estaría dos años, pero bueno, como diría Calderón, haya sido como haya sido, Alfonso Romo sale de la 4T y deja la coordinación de la oficina de la presidencia. Sin embargo, el presidente López Obrador asegura que seguirá siendo su principal enlace con el sector privado. Pero Chiquen, ¿tú qué análisis le das a esto? En momentos de desconfianza e inestabilidad con los que estamos viviendo en el sector privado, ¿crees que la salida de Poncho Romo afecte? Algunos dicen que la renuncia, pues sí es una pésima noticia para la relación de los empresarios con el gobierno y para la reactivación de la economía mexicana, no solo porque era un puente entre el presidente y la iniciativa privada, sino porque pues confirma la radicalización de la administración actual en estos momentos. Yo creo que era ya un desgaste tremendo el de Alfonso Romo con los empresarios y ya perdió mucho a Alfonso Romo en credibilidad, ¿no? Recordemos que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Alfonso Romo le había dicho a los empresarios que no iba a suceder, que no nos iba a cancelar, que iba a seguir adelante. Y pues desde ese entonces, ya dos años, pues ha ido perdiendo credibilidad. Y yo me parece que ya le dolía mucho a esa pérdida a Alfonso Romo y ya era inaceptable para él, por eso decide salir del gabinete. Yo creo que los puentes son muy pocos con la iniciativa privada y tampoco le interesan mucho al presidente. El presidente tiene la sartén por el mano y cuando quiere los sienta y les invita a través de Chiquilín y les vende boletos para la rifa de un avión. Entonces me parece que tampoco le interesa al presidente tanto tender esos puentes porque al final se siente con el poder para reunirlos cuando lo necesite. Me parece más bien que ya está perdiendo mucho lucera a Alfonso Romo y el presidente pues sigue en esta lógica de que él es el que tiene la razón, el sartén por el mango y que no necesita nada y que cuando lo necesite bien puede estirar la mano y le va a llegar. Exactamente y también digamos que así que digan uy cómo va a cambiar la relación del gobierno con la presidencia porque ya no está Poncho Romo, digamos que no tanto. Era prácticamente un florero, así le dicen algunos por aquí. Por ejemplo, juró y perjuró como bien dice Chiquen que no cancelarían el nuevo aeropuerto y no pudo hacer nada. Tampoco pudo hacer algo con la eliminación de las rondas de hidrocarburos, por ejemplo, con las subastas eléctricas, con la renegociación de los contratos de estos gasoductos, con la refinería de Dos Bocas, con la cancelación de Constellation Brands, la cosificación de los biencomidos públicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no creo que las cosas cambien mucho ahora que no está Alfonso Romo, la verdad. Y fíjense, tan necesario era que chequen lo que dijo el presidente en la mañanera, mejor se van a ahorrar la lana y eliminan su puesto así de fácil. Vamos a ver lo que dijo hoy en la mañanera. Pero ya no quiere estar en el gobierno y es porque cada persona tiene su criterio y se debe de respetar. No, ya no vamos a tener esa oficina, porque él me va a seguir ayudando sin ser funcionario y vamos a aprovechar para ahorrar también. No cobraba la mayor parte de su equipo, trabajaba de manera voluntaria, pero ya no hace falta esa oficina. Además, adelanto que voy a dar a conocer mañana ya las propuestas para el Banco de México, que se tiene que presentar a un vicegobernador, hombre o mujer. Ahí en el Banco de México, nada más hay una mujer, todos son hombres. Entonces vamos a procurar que sea una mujer. Mañana vamos a presentar aquí. Ahí lo tenemos, creo que es muy clara la señal que está mandando el presidente. Y bueno, a mí me preocupa porque dijeras tú, bueno, no está Poncho Romo, pero no es necesario porque en este país pues hay transparencia, hay institucionalidad, hay Estado de Derecho y hay una buena relación que incentive y que dé estabilidad a la iniciativa privada y al sector privado. Pues bueno, pero bueno, yo creo que las cosas no están como para más incertidumbre.